Me gusta mi reggae Todas las gomelas come yuca que se reporten Oye cachaco, vine a devolverte esta yuca Porque esta yuca vale 3 Cuando yo la vi Dije esa yuca tiene que ser pa' mi La cocine Y te lo tengo que decir Esta dura, 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 dura Esta dura, esa yuca no se deja comer Esta dura, mejor véndeme unos panes de 100 Dura, esto no se deja comer Esta dura, dímelo, dímelo, cachaco Como es que esta dura Dame mi billete de 10 Esta dura, dura, dura Yo salí de la casa con tronco de hambre Dije voy pon del cachaco porque él puede salvarme Nunca imaginé que tú fueras a engañarme Lo peor de todo es que aún sigo con hambre Estás azaroso, medio escandaloso Devuélveme la plata, sos cachaco mentiroso Si bote yuca rucha no se la come ni un loco Cámbiame la por ñame, yo me hago otra cosa Yo me hago un mote, un mote Con hambre no voy a quedarme, tienes que solucionar Yo me hago un mote, un mote Perdóname, te lo tenía que decir Esta dura, 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 dura Esta dura, esa yuca no se deja comer Esta dura, mejor véndeme unos panes de 100 Dura, esto no se deja comer Esta dura, dímelo, dímelo, cachaco Te voy a matar Entonces que voy a hacer Esto no es pa' comer Cámbiame esa yuca por pan, pan, pan O te traigo a mi esposa y te da pan, pan Si me dejas con hambre te voy a matar Ahora me tumbas Te voy a mandar es pa' la tumba Uno, dos y tres Vamos a darle la envidia que se calle Saludo a toda la gente que hasta ahora tiene hambre Me hubieras dado unos guineos pero no importa Ahora tienes que solucionarme Y yo hacerme un mote, un mote Me cambias esa yuca o te formo el alboroto Quiero hacerme un mote, un mote Me dejas con filo y te mando el de la moto Cuando yo la vi Dije esa yuca tiene que ser pa' mi La cocine y te lo tengo que decir Esta dura, 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 dura Esta dura, esa yuca no se deja comer Esta dura, mejor véndeme unos panes de cien Dura, esto no se deja comer Esta dura, dímelo, dímelo, cachaco ¿Y qué es tan dura? Dame mis billetes de diez Esta dura, dura, dura Te llevo pa'l CAI, otro cliente como yo no hay Pilas que te llevo pa'l CAI, te llevo pa'l CAI Otro cliente como yo no hay Pilas que te llevo pa'l CAI, te llevo pa'l CAI Otro cliente como yo no hay Pilas que te llevo pa'l CAI, te llevo pa'l CAI Otro cliente como yo no hay Pilas que te llevo pa'l CAI Oye cachaco, esto de la yuca a mí se me ha dado Pero, 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 pero duro Dile, Andri, que por esa tienda no se asombra